¡Muy buenas a todos cabezas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo de este canal Bienvenidos al nuevo vídeo de Inazuma Eleven y bienvenidos de nuevo al canal de Gaby a todos y a todas ¿Vale? Vamos a dejar atrás un poquito esta semana que hemos tenido muy trambólica, sobre todo en mi vida Que ya sabéis que mi vida es una montaña rusa, subimos, bajamos, subimos, bajamos Pero bueno, habrá que tirar con lo que tenemos y sobre todo habrá que vivir con lo que uno tiene y pelear los problemas de cara No dejarlos a un lado y no dejarlos pendientes porque cualquier día en un presente eso se puede reactivar Se pueden abrir todas las heridas y ya si que sería cabezas Así que chicos, en el día de hoy ya tocaba volver al canal y sobre todo tocaba recompensar un poco todo el cariño que me habéis dado todos estos días Porque hace poco tuvimos un pack opening que tuvo un apoyo increíble, impresionante Y en el mismo momento que vi tanto apoyo decidí meterme en Amazon y comprar esta delicia tan bonita Me compraron la IG-09, una caja de Inazuma Eleven Go Trading Card Game para hacer un pedazo de pack opening increíble aquí en el canal Y es que espero que os mode porque me han dicho que esta caja es increíble Y fijaros cuantos sobres tenemos para abrir y para disfrutar aquí en el canal Porque ya os digo, cuanto más apoyéis antes vendrán, ¿vale? Antes vendrán y es que va a ser increíble Yo hoy siento, ya hay capas, pues aquí no quiero que esté obviamente Pero siento que nos van a tocar cartas muy tostas Porque mira, en la caja te aparece aquí Mark Evan del Inazuma Japón Legendario Y tener cartas de los jugadores de Inazuma Japón Legendario Y tener cartas de los jugadores de Inazuma adultos puede ser algo muy clave Así que chicos, no vamos a esperar mucho más Vamos a ir a por el vídeo del día de hoy Y decirlo en casa, decirlo en casa, quiero escuchar ¡Let's go! Vamos con el primer sobrecito Esto va a ser, esto va a ir rapidísimo Esto va a ser, vamos, 180, no para, vale Tenemos la primera carta que tenemos a un jugador de protocolo Omega 3.0 En este caso el capitán que es Gamma, ¿vale? Le tenemos aquí, bastante chulo, ¿eh? Veo una cartita que es de pollito Que, oh, pollito mío Y sabía que era de pollito porque atrás tienes esto Que con las cartas que te van saliendo Te vas montando un puzzle, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a pollito Que bueno, que es muy contento de que nos haya tocado pollito, ojo Vamos a ver, tenemos aquí un jugador de cascada perfecta Si no me equivoco, del equipo de Kaiju Vamos a ver quién tenemos por... ¡Oh, me encanta! ¡Qué súper mono! Tenemos a Big Bueno, tenemos un aura, ¿vale? Parece que aquí van a estar los auras de Mishima Y tenemos al otro jugador del equipo de Kaiju Vale, primer sobre, eh... Ni tan mal Ya ha estado bastante heavy, sinceramente Ahora es cuando nos empiezan a tocar Darren Nos empiezan a tocar, eh... Enamorados Y ya nos cagamos en todos nuestros muertos Pero bueno No empezamos nada mal Creo que este es el espíritu guerrero de Gamma No me acuerdo muchísimo Pero creo que sí, creo que sí, eh, creo Tenemos aquí a Kirino Creo que era Kirino Si era Kirino Bueno, es Gaby, ¿vale? Es mi tocayo Gaby Que está bastante bien Tengo una carta muy chula de Gaby por ahí colgada Haciendo la flan ¿Sabes? Y es muy heavy Ojo, 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 ojo Que te cojo Fijaros en esta super técnica Que es exclusiva De la película de Inazuma Eleven Go ¿Vale? De Inazuma Eleven Go Que bueno, son la película En la que salen personajes de LBX Y donde salen los destructores, ¿no? El equipo de Paquita y Aster Y tenemos estas dos cartas Donde tenemos cuadros de Cascada Perfecta Y tenemos a Protocol Omega 3.0 Bueno, se empieza a notar ya los mojones Pondré las mejores cartas, ¿vale? Pondré las mejores porque quiero que veáis cosas finas Vale, aquí está, muy bien A tu casa A tu casísima Vamos, o sea, volando ¡Oh, oh, 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 ojo! Carta especial Primera carta especial Tenemos carta especial de Arden Serwin Haciendo el ritmo agresivo Y lo he notado porque la carta es como muy La noto muy especial Pero muy bonita carta Y tenemos una carta de Ricardo de Rico Para completar este puzzle que tenemos Y esta última ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, 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 bueno Esta cartucha, que guapa Pondito Con la equipación del Raimon Del Nazo de Bengou, ¿vale? Y con Apolo Hostia, increíble Increíble Este sobre ha sido muy heavy, ¿vale? Ya tenemos tres cartas para enseñar el final No, 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 no Esto no está ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dice? ¡Qué guapa! Bueno, tenemos a Mark Grand Del Nazo de Japón legendario La tenemos, ya la tenemos aquí Perfecto, como comenzamos ¡Ay, mi gordito! Hay jugadores de Raimon aquí Es lo que os dije al final del último sobre que abrimos ¿Vale? Que las cartas de Inazuma y de Longo son las mejores Porque vienen jugadores de Inazuma y Level Normal De la primera saga y de la segunda Y son super top, ¿vale? A tu casa ya me estás jodiendo Me estás jodiendo, ojo esta carta es tocha, ¿eh? Bueno, creo que se llamaba Luca ¿Vale? Que era un personaje del EVX No, un personaje de la película Cuando he tocado la carta, digo ¡Hostia, este sobre va a ser guapo! Pero no me esperaba y principios mal Que van de Inazuma a Japón legendario ¿Será que no hay más equipos que Inazuma y Protocolo Omega 3.0? ¿Será que son los únicos que salen, ¿sabes? Ya nos puede tocar un saludo No sé, claro que sí, guapi Ojo que he notado algo muy heavy, ¿vale? He notado aquí algo muy heavy He notado algo muy heavy, ¿vale? Viene el portero de cascada ¡Oh, sí, sí, mena, sí! Sí, 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 sí Ya sé a quién le voy a dar esta carta, ¿vale? Se la voy a dar a... No sé si os acordáis del vídeo que hicimos de... ¿Cuándo con un suscriptor y cuando con una suscriptora en Inazuma Eleven? Pues si me toca una de Axie, la de Sound se la voy a dar a la suscriptora Que se llamaba... Sandra, que se me había quedado un flux Y al vídeo que también participó en la capa, acá le vamos a dar a Axie Y si nos toca, claro, qué buena Qué buena Joder Madre mía, amigo Madre mía, chaval, que mojón más gorda Madre mía, chaval, bueno, pues por salvarse, ¿eh? Esto es puro, puro acentaje, puro, puro acentaje ¡Una! ¿Qué cojones? Vale, yo estoy que soy un... Que igual a veces no me acuerdo de super técnicas Que igual a veces no me acuerdo de los nombres Pero que no me acuerdo de un personaje ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es? Que es que no tiene... ¿Qué cojones? Lo voy a dejar aquí para enseñarles a la escena del vídeo, pero... Vale, nos toca Friday y protocolo mega Digo, uy, protocolo mega de los Arion Vic, de nuevo, ya nos ha tocado, perfecto Tú nos has tocado muchas veces Sí, a ver que tenemos... Joder, madre mía, madre mía, que nos morimos aquí, locos Juan Oh, JP, vale, bien, JP Vale, bien, no pasa nada, JP Eh... Oh, Ryo Manishiki Bueno, ya era hora de ver a un jugador tanto como Ryo Manishiki Y... nada Ya, chavai, ¿qué dice chavai? Nos ha tocado un LBX Ya, chavai Nos ha tocado un LBX Que son los vicitos Que son los transformers Por llamarlo de alguna manera Para que lo... Que vais a identificar de alguna manera Protagonistas de lo que es la saga LBX, ¿no? ¿Qué dices, tío? A ver, no asumas a el balón Pues en LBX los LBX, ¿sabes? O sea... Compense Tío, no será este... El sobre más difícil de abrir de la puta historia Espero que aquí me toque un Mark Evans ¿Pero tú quién eres? Me estoy rayando, tío ¿Quién es este hombre? WTF Vale, el 3SanFrost Vale, bien, bien No pasa nada Vale Ja, ja, ja Ya me estoy calentando Me estoy calentando Jajajajajaj Bueno, este es Gatman, de verdad Este lo podemos... Este es bueno, ¿sabes? Gatman ahí Ojo, Nathan Swift Bien, bien, bien se parece mucho hay de, bueno, es que iba a decir una gilipollezidad, si se parece mucho hay de en verdad es el mismo, ¿sabes? pero no sé, no sé por qué se me ha pasado por la cabeza, no sé soy gilipollas, a veces, soy gilipollas y estas barajas también, estas barajas también, no veo la necesidad de que me toquen siempre los cuatro carapollas de siempre no lo veo, no lo veo la necesidad, no, pero bueno no pasa mal, vamos a ver, ojito pollito repetido para un suscriptor H.I.B.L.E. Cositis, ya está, aquí la tía no he podido evitar verlo, eh, pero ojazo, ojazo a la cartita to guapa ojazo a la cartita to guapa, ojazo que no me acuerdo del espíritu y guerrero, también que me, es que no sé cuál es sinceramente, es que es súper comp... no sé, no sé puro, puro tintaje, puro puro tintaje mera, mera como... oh, 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 oh esto que es ah, vale, la formación caparación una súper táctica, que buena la formación caparación solo porque es la que más uso la única que tengo en verdad ojo Erick Kigay, que bueno nos están poniendo aquí jugadores del Instituto Raimon así de RISI, que me parece bastante bueno vale, no me importa y va a saber cuál es la... siempre son, estos dos son los últimos del final, siempre, siempre, siempre y, eh, pelito, eh, por favor si me acabo de cortar el pelo, o sea ¿por qué? ¿por qué tengo que estar así, eh? otro de cascada perfecta nuevo, perfecto hostia, 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 hostia hostia, esta carta, ¿no? vamos a estar utilizando un poquito que guapa hola, 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 hola oh, oh madre, chavay que heavy esta carta de de fey ahí con michi más pero carta súper especial súper tocha súper fucking amazing, eh hola, buenas tardes por favor, me gustaría que el sobre se abriera de manera sencilla sin yo tener que ir a la uña vale, perfecto formación caparación acceible de nuevo y mojón, ¿no? mojón, mojón, mojón confirmamos, el mojón por favor, vamos sacando el paraguas para los lloros muchas gracias oh, wonderboss viaje de tiempo ahí está wonderboss pobrecito meneo meneo, meneo vale, el esquí que ya nos ha tocado perfecto nos ha tocado y aquí tengo una carta tocha oh, oh, oh hola, hola es paquita es paquita, por favor no puede ser no puede ser qué buena, tío es paquita sí que es verdad que le falta un poco de contenido a la carta ¿sabes? por los lados ¿sabes? como la veo un poco vacía ¿no? pero qué buena qué bonita qué bonita qué bonita ala, ala, ala muy super heavy todo, eh? muy super heavy todo o sea, aquí vale, ya pasía ay, el pelo descontrolado ¿sabes? todo ahí descontrolado guau qué mierda de sobre joder qué asco madre mía oh, loy cartaza, eh hola, hola ¿este sanar? oh, bueno tranquilo, mi niño tranquilo ojito esta cartaza de sanar que poco se habla que creo que es la única carta que tengo de sanar por así decirlo es especial y tengo de White Frank tengo del otro tengo de Byron pero de sanar ala, que heavy ¿no? aquí todo muy top lamentablemente cabezas ya nos quedan tres, vale nos quedan tres se hacen muy cortos pero bueno no pasa nada porque os voy a decir una cosa pase de editar esta parte ahí está apolo 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 de de fresa apolo de vainilla apolo de de lo que quieras te pongo el apolo vale nos toca esta baraja pinta bien esta baraja pinta bien bueno bueno no te no te motives papi ojo esta baraja que acaba con Detective Conan que no aparece ahí Conan de Dogagua vale está bastante bien aquí bien vale Gaby no no ha sido malo no ha sido malo vamos a ver la siguiente venga va 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 voy a subir la musica venga vamos vamos poniendo en drop ahí todo guapo ¿no? yo creo que va a tocar algo venga va 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 eh va vale ya lo tengo eh holo holo bueno bueno con City tranquilo y guapa esta de Markevan ¿no? ya muy heavy tío esta carta de Markevan muy muy heavy y bueno esta ya la he visto son un mojón pero venga música subiendo la última carta de todas va a ser una puta pasada ¿vale? o sea es que la última carta de todas va a ser increíble es que va a ser el capatoti va a ser impresionante como me toque la rena ahora me muero pero bueno va a ser bueno empieza ahí con la es que estoy notando la carta ahí es tocha ¿vale? oh listo bueno bueno estamos acabando bien venga vale 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 la tengo la tengo la tengo ahí está bien a tu casa ¿vale? venga esta es la carta buena esta es la mejor carta de toda la historia de un pack opening de Inazuma Eleven Go Training Car Game en YouTube en YouTube que cojones es esto otra la voy a quitar de mierda aaaaaaah aaaaaah que te peen que te peen